¡Buen día, querido Pedro Peretti! Desde Santa Fe, ¿estás en Santa Fe? ¿Estás en Buenos Aires? ¡Hola! ¡Buen día, Pedro! ¡Buen día, Martín! Te escucho muy, muy bajo. Estoy acá, sí, en Máximo Paz. Estoy acá en el corazón de la pampa húmeda. ¡Qué grande! Del lado de adentro o de afuera, de Máximo Paz. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, imaginate. Estupor y desazón es lo que a mí respecta. No la vi venir ni ahí. Y eso que recorrí el ancho y el largo del país haciendo campaña por masa, primero por Graboi, después por masa. Pero bueno, es una circunstancia. Esto es como dice el Tati Bernet. Anoche tuvimos... Perdón, el viernes estuvimos comiendo con el Tati. Y siempre dice una cosa que es para cagarse de risa. Dice que el problema, perder una elección. Perdón, dice, bueno, dice, se ganan, se pierden las elecciones. Dice, lo grave que te deja perder una elección es la cara de boludo que tenés el día después. Yo creo que en eso tiene totalmente razón, ¿no? Porque es muy difícil tomar en serio lo que está pasando en la Argentina, pero lamentablemente es absolutamente serio. Hay una empresa periodística estadounidense que mandó tres periodistas con todo pago por un año para seguir el proceso, a ver qué es lo que puede hacer Milley, a ver si ese modelo es copiable y llevable a otros escenarios. Mirá, yo creo que para explicar... No se puede explicar Milley sin el fracaso de los cuatro años de nuestro gobierno, ¿no es cierto? Claro. Es absolutamente necesario que expliquemos qué es lo que hizo Alberto Fernández. Yo estuve repasando todas las cosas que habíamos dicho en Caníbales y todas las críticas que habíamos hecho y todo lo demás. Y yo creo que el núcleo central de nuestra derrota está en el tema de la inflación y está esencialmente en el tema del precio de los alimentos. Son dos cuestiones que no hemos cuidado en absoluto. Este es un gobierno absolutamente frondicista, totalmente frondicista, que se ha despreocupado, aparte de frondicista, totalmente porteño, dicho sin ofender a los compañeros y amigos porteños que están ahí en la mesa y a los que nos están escuchando, de un porteño centrismo increíble. Yo creo que habrá que hacerse una autocrítica. El PJ porteño no hace 40 años que no gana una elección. Y le dimos el manejo del Estado Nacional. Y creo que como frondici representa la traición de la pequeña y mediana burguesía porteña, urbana, intelectual al campo nacional y popular. Nosotros no nos podemos despreocupar jamás del salario y de la comida. Si queremos ser peronistas. Ahora, si queremos hacer otra cosa, hagamos otra cosa. Pero la comida, el asado, el bife, la costeleta, tiene que estar accesible arriba de la mesa porque son los sectores que nos votan a nosotros. Otro tema que me parece importante reflexionar es el tema de la transparencia. Debemos ser transparentes. Por convicción o por conveniencia. Pero ser transparentes. Porque la transparencia te trae credibilidad y la credibilidad te trae votos. No hay posibilidad de ganar una elección sin ser creíbles. Por eso la gana Kicillof. Porque demuestra que es una elección transparente más allá del yate del punto este, del tarambana este, no me acuerdo. De Lomas Amor, sí. De Lomas Amor, sí. Y no se lo pudieron cargar. ¿Por qué? Porque hay gestión, hay solidez, hay transparencia. Y la transparencia es a la credibilidad lo que no robar es a la honradez. Representa lo mismo. Entonces, me parece que tenemos que revalorizar eso. A los trabajadores, a los sectores populares, no les gustan los chorros. No les gustan, muchachos. Asumámoslo, porque podemos entender todo. Y sabe diferenciar bien lo que es una operación política para cargar una causa absolutamente injusta, como la que le hicieron ser a Cristina, de lo que es un isaurable. Son dos cosas totalmente distintas. Y la gente lo olfatea. Y entonces, nosotros debemos revalorizar eso y darle contenido a nuestras acciones políticas a partir de la transparencia, a partir de la defensa de los intereses populares, de los intereses de la nación. Y ahora, tenemos que prepararnos para el 2025. Ahí tenemos la primer parada electoral. Y en el camino de eso, bancar todas las luchas. Luchas que deben ser masivas. Luchas que deben ser importantes. No salir al pedo a la calle por cualquier pelotudez. Hay que salir a defender las cosas importantes. Los medios públicos, YPF, las jubilaciones. Tenemos que salir a defender la más amplia, de la forma más amplia posible. Eso es lo que yo pienso. Y además le digo una cosa. Se lo dije el otro día a algunos militantes. Se lo digo siempre aguado. Se lo digo a los que tengo oportunidad. Ruego, imploro. Ruego, imploro. Que no se peleen ni Axel, ni Guado, ni Graboi, ni Max. Que estén todos juntos. Porque ese es otro valor importante. El de la unidad. Que no estén peleando por boludez y a cielo abierto. Como ya pasó. Y generando desazón en el campo nacional y popular. Madurez. Para ser unitario. Y serio. Para hacer una propuesta política que nuestro pueblo vuelva a creer en nosotros. Y podamos recuperar el gobierno. Además, otra cosa. Y con esto termino. Debemos defender la provincia de Buenos Aires. Porque la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires es un bien estratégico del campo nacional y popular. Si nos tumban ahí, nos va a ser muy difícil volver a gobernar este país. Así que hay que defenderlo a Axel y a la provincia de Buenos Aires. Y dejar de operar sobre temas que no tienen sentido profundo en esta lucha en contra de la derecha. Pedro, ¿cuáles son los problemas que ves en avances sobre el tema agrícola y ganadero? Bueno, ahí no hay problemas. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros durante cuatro años hicimos una política agraria que es exactamente igual a la que nos pasamos los cuatro años sobándole el lomo a la mesa de enlace. Y a la cadena agroindustrial. O sea que ahí, ese es un problema que tenemos ideológico hacia adentro. Ideológico hacia adentro. No va a haber cosas raras. Ahí. Van a sacar las retenciones, todo lo que puedan. Van a sacar todas las regulaciones. Todo lo mismo que están pidiendo. Retenciones ya les sacamos nosotros a todas las economías regionales. Así que el trabajo que van a tener ellos, le quedan dos o tres cultivos. Nada más le quedan el maíz, la soja y el girasol. Y el trigo. Pero nosotros debemos descolonizar la cabeza del partido justicialista en materia agropecuaria. Hay que terminar con los Felipe Solá. Hay que terminar con todos los tipos que te traen de afuera lo mismo que quiere la derecha. Digo, hay que pensar otra cosa. Está visto que eso no funciona. Nosotros dicen, mirá, les voy a contar una cosa. Les voy a contar una cosa. Bailo, un mes antes de las elecciones, le dio mil millones de pesos a Coninagro. Mil millones a la Federación Agraria. 500 millones a las cooperativas de De Ángeles. Y repartió plata a toda la derecha agraria. A todos los que nos criticaron, lo financió. Para que puedan criticarnos financiados. ¿Viste? O sea, para que no se priven de nada. Y antes que eso, Massa anunció en la sociedad rural, y se abrazó con Pino, que hay un clip mío que le dije, por ahí no, Sergio, no es por ahí. Se abrazó con Pino y dijo, sacó todas las retenciones de la economía regional. O sea, retenciones que antes había sacado Julián Domínguez. Julián le sacó retenciones al maní, cosas increíbles. Para quedar bien, y la cadena agro-bio-industrial, y Vilela, que ahora va a ser secretario de Agricultura. Y toda esa franela, toda esa franela increíble neoliberal agraria, que no le aporta nada ni al país. Y, bueno, todo eso lo hicimos todos nosotros. Lo que viene va a ser más de lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a Perón. Volver a la política agraria del peronismo. De defensa del mercado interno, de defensa de la soberanía alimentaria, de los pequeños y medianos productores. Volver a la chacramita, al consumo de cercanía. Lo que hizo Perón. Nosotros debemos peronizar al partido justicialista agrario. Y que escuchen a los compañeros, que escuchen a la mesa agroalimentaria, al Mocasia, a los únicos que te votan y que después te ponen los fiscales. Porque se pasaron cuatro años sobándole el lomo a lo de la mesa, a la cadena agro-industrial. Y yo le hemos dicho mil veces, de ahí nos saca un fiscal. De ahí nos saca un voto. Y miren las elecciones. Después de hacer todo lo que le conté que hicieron, perdimos en las 21 provincias de la Argentina. Solamente ganamos en cuatro. ¿Saben qué cuatro ganamos? Donde hubo kirchnerismo explícito. Formosa, Santiago del Estero, el Chaco y la provincia de Buenos Aires. El resto perdieron todos. Entonces lo que hay que hacer es volver al pensamiento nacional y popular. Ser autónomo, pensar con la cabeza propia. Virar la realidad con nuestros propios ojos. No tenemos otra, muchachos. No imitemos más a la derecha. Porque la derecha no nos vota igual en el campo. Entre votar una copia y un original. Prefieren votarla en el original. Martín, saquémonos la careta de encima. Dejemos de hinchar las bolas con los Felipe Solá, Julián Dominguez y todos los demás. Que es todo lo mismo. Muy buenos chicos, extraordinarios compañeros. Pero a ver, llegaron a la política agropecuaria para copiar la política de derecha. Vicentín, las granjas chinas, las que pusimos de viceministro de Economía al vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Digo, basta viejo, basta. Vayamos con la nuestra y si perdemos, perdemos con la nuestra. ¿Qué le va a hacer? Pero para eso hay que tener los productos. Y perder por escándalo, viste, no sirve para nada. Pero para eso hay que tener los productos avícolas que tenía Perón. No escucho compañero, disculpe, escucho muy bajo. Pero para eso hay que tener los productos avícolas que tenía Perón. Que puso el IAPI. No, no lo escuché nada. El IAPI, dice que había que poner el IAPI. Carbón es toda la razón del mundo, ese es el tema, justamente. No, no, no escuché, discúlpeme compañero. No, que decía que lo que hay que tener son los productos avícolas que tenía Perón, que puso el IAPI junto con su ministro de Economía. Bueno, claro. Yo no digo el IAPI porque yo no soy partidario de practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que fueron útiles en otro momento y en otro tiempo. Pero sí necesitamos una regulación estatal. Sí necesitamos con todos los medios. Porque hay una realidad que, mire muchachos, la vamos a ver ahora con toda crudeza. La Argentina es el único país del mundo que exporta todo lo que come. No un producto que come. No el que come arroyo y exporta arroyo. No, no. Todo es todo. Nosotros exportamos naranja, mandarina, durano, lechuga, trigo, maíz, poroto, cebolla, lo que se te ocurre, ajo, arveja, garbanzo, todo exportamos. Ahora, si nosotros vamos a liberar totalmente el mercado, como lo liberamos ahora, imaginate vos y vos sos un... Mira, toma el caso del pimiento. Toma el caso del pimiento, que hoy vale mucho. Hoy se fue a las nubes el pimiento. El 70% del pimiento lo tiene una empresa que se llama Salvita, que lo produce a 1.360 kilómetros de capital federal. Para llegar a que ustedes, el pimiento que ustedes llegan a la mesa, tiene que hacer un día y medio de camión. 30% del costo de logística. 30% del costo de logística. El consumo de cercanía te lo debo. La política de flete que hizo Perón con los ferrocarriles, te la debo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salvita, además, exporta el pimiento envasado a 14 países distintos. Ahora, si el pimiento vale, no sé, 700 dólares en la latita en Francia, y acá te lo va a querer vender a 700 dólares en la latita. A ver si me entendés. O encontramos, o discutimos en serio eso. Y el único que puede discutir eso es el peronismo. No hay otro lugar donde se pueda discutir eso. Si el peronismo recupera su historia. Ahora, si el peronismo copia el terreno neoliberal de todas las políticas que ha copiado todo este tiempo, y no se planta en ninguna, entonces vamos a pagar como estamos pagando los alimentos, carísimo. Porque les recuerdo que hay un trabajo extraordinario de una chica que es muy crack, que se llama Julia Estrada, que todos ustedes conocen, en donde en los últimos dos años, la lechuga, la lechuga aumentó un 30% más que el dólar blue. Ahora, ustedes, con ese número, ese número explica claramente por qué perdimos las elecciones, la insatisfacción democrática, y por qué a la gente le chupó un huevo no defender nuestro gobierno. Clarísimo. Muchas gracias, Pedro. ¡Salud y cosecha, compañeros! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Que en el 25 le vamos a ganar las elecciones legislativas a esta derecha que es, esta derecha es peligrosísima, porque es violenta, muy violenta. Y han habilitado la violencia en los territorios, esa violencia verbal de arriba, la han habilitado abajo. Nos putean en cualquier lugar. Así es, hay que... Pero se van a llevar una sorpresa, porque no nos van a cocinar en el primer hervor. Eso, quédense tranquilos. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!